Hola a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de Distraint Estamos aquí en el geriátrico intentando localizar y visitar a la señora Godwin a la bolita, que le da un infartaco Vamos a ver que hay residencia del pasillo Lo puedo pasar por aquí Este es un cuarto ¿Qué mierda de problema es ese? Se da mejor dejarlo Patatas, patatas, patatas Patatas, me niego No cocinaré más Patatas, estoy aprovechando mis habilidades Me niego Necesito mejores ingredientes Qué bonito sería tener algo de carne para variar Fuera, vete Salgo con el chef Hola, estoy frustrado Solo patatas y más patatas Sí, ya he oído la conversación Dicen que es para ahorrar Esta gente necesita comer mejor Pero solo puedo darles patatas Lo siento Deja en paz Pero nada Cerrada Y esta está abierta Las manos No vamos a hacer pipí tampoco Por lo que se ve Pues nos vamos de aquí A ver qué podemos encontrar De la lucecita Pues nos vamos a bajar por las escaleras A ver qué nos encontramos En el sótano Creo que he oído algo Chaval, ¿podría hacerle un favor a un pobre anciano? Disculpa, ¿quién es usted? Encargado de mantenimiento carpenter A su servicio Soy Price Encantado Dígame, ¿qué necesita? Estaba haciendo unas cosas Y se fue la luz Creo que ha habido un cortocircuito La caja de fusión está cerca de la cocina ¿Podrías comprobar los fusibles? No tengo prisa Está bien Gracias, chaval Te dejaré mi llave Pero no se lo digas a nadie De acuerdo Volveré enseguida Bueno, pues nada Nos han dejado la llave Pero vamos a dar un paseo Pues en algunas habitaciones Que hemos visitado anteriormente Al lado de la cocina Creo que ha dicho Esta puede ser Sí Ya hemos abierto la llave La puerta con la llave Y aquí están los fusibles Está desde la calle fusibles A ver Y esto Este jueguecito No Vale, hay que tocar Que hay que tocar No sé No, ese no Vale No Este No Vaya Hay que tocar el botón Y yo voy a una secuencia Vale, primero es el segundo por la derecha Y vamos a hacer el segundo por la izquierda Cojones Vale Bueno, pues seguiremos Enseño error Y ahora a ver No Houston Bueno, ya estamos Lo tengo Debería haber vuelto la luz Pues nada Vamos a ver si es verdad Vamos a hablar con el hombrecito Que nos ha dejado la llave A ver si es verdad Que ha vuelto la luz No pinta bien Ese Esa habitación ¿Qué cojones es eso? Ah, gracias chaval Ah, gracias chaval Ha vuelto la luz ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy diseñando este cuerpo ¿Cuervo? ¿Quién es ese? Solo un vegestorio La palma hace un par de días No sale más de nada Hacerla así Creo que voy a vomitar ¿Qué es eso? Creo que voy a aportar Un momento a otro Tripas, fluidos, corporales Y sangrentas Carne ensangrentada Esto tendrá que servir Carne ensangrentada No he encontrado carne Bueno, pues Yo creo que igual Si se me damos al cocinero Creo que buscaba algo más Aparte de patatas Sin decirle nada ¡Qué brutos! ¡Santa aquí! Vamos a hacer el chef Mira lo que traigo He encontrado esta carne De alta calidad ¿Crees que le podía servir? A ver Oh, sí Es magnífica Señores y dientes La carne Vuelve al menú No sé cómo agradecértelo Muchas gracias No me de las gracias Ponder los favores en marcha Ah, cocinar se ha dicho Bueno Vale, esto no debería entrar Que ya no se va a intentar más Yo creo Voy a vomitar En fin ¡Qué locura! ¿Este qué hay? Vale, esta es la La televisión esa es rara Vale, el programa ese es raro Esto no puedo pasar Y ahora ¿Quién es usted? Bien, cuídese Coño, está aquí el ¿Cómo está dejando todo? ¿Hola? ¿Hay alguien? La señora Godwin Es que viene de aquí Bueno, bueno, bueno Este no se mueve Voy a bajar otra vez Ah, he entrado Ah, no, estoy donde antes Coño Voy a bajar otra vez A ver si me he dejado algo Ahora que no está Igual está todo más limpio Igual encuentro No encuentro nada aquí Mmm, estoy un poco perdido Desde luego no ha limpiado Aquí no puedo entrar Buenos días, señora Mejor me voy ya Estos dos no me hablan Joder Nadie contesta aquí Esto sigue cerrado Vale Ahora con el chef A ver si ya he terminado de cocinar Por un caso Ah, mira Está quito Está quito Dios He hecho un plato riquísimo Estas personas tendrán al fin La comida que se merecen Hablando de eso He venido a ver La señora Godwin Podría llevárselo yo Por supuesto Toma el plato Sí, chef Vale ¿Y dónde está la señora Godwin? Lo que sea Con un poco de suerte Puede ser Esta habitación Servicio de habitaciones Bueno, o algo así Tengo algo de comer Me muero de hambre Sí ¿Puedo pasar? Adelante Vale ¿Usted no es la señora Godwin? Oh, me temo que se ve De la habitación Jovencito Lo siento No pretendía ser Descortés Tome la comida Gracias Gracias joven Bueno, será mejor que me va Hacía mucho tiempo que no venía nadie a verme Lo siento Creo que fue hace dos meses Sí, mi nieto fue a verme hace dos meses De verdad que tengo que Pero no he vuelto a saber nada de él Creo que se ha casado hace poco Qué bien Sí, se ha casado con una chica muy guapa ¿Cómo se llamaba? Ah, era Helen Pues no lo sé, pero No, creo que se llama Elga Me patina la cabeza la mujerica también Qué bien Pero me tengo que... Su padre se había torcido el tobillo Me pregunto si se habría recuperado ya Seguro que sí Bueno, cuídese mucho Últimamente hace un viento ¿Qué pa' qué? El otoño va a llegar pronto este año Sí Disculpe, señora Es que tengo que irme ya Oh, lo siento Ya me he puesto de nuevo para lotear Entiendo que debas irte Hacete esto para escuchar mis desvarios Una campanita Gracias, señora Suerte en tu búsqueda Una campanita Manda una campanita A ver Su armario Seguro que me he dado Una percha Una percha Y una campanita Vamos a ver Pim, 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 pim Me enseña Coño, la de la limpieza Estás nueva No puedes de aquí Está tan sucio Como quiera ¿Qué es? Nada, no se preocupe Vale Creo que podría abrir la percha Para usarla como antena ¿Qué te parece? Soy un genio MacGyver Anda, se ve a todo el mundo aquí Anda, se mueven todos Mira que bien Pero antes de entrar Me da una flor Hay que ser un caballero Joder, me consigo una flor, macho No hay más perchas No hay más perchas Hay una televisión por ahí Vale, pues nada Aquí ya hemos acabado Todo lo que teníamos que hacer A ver si algún abuelo de estos Están viendo entretenidamente MacGyver No, pues nada Ah, mira Se ha ido a dar la limpieza ya Hola, ¿hay alguien? Pues lo típico de las recepciones Al fin Hombre Aquí la zombi está Entiendo, escucho Hay una puerta detrás de las barras Creo que me he dejado allí la cartera Me preguntaba si Exacto Eso es un sí Genial, gracias Bueno, pues vamos a ver Si podemos entrar ahí Hay una flor Para dar a la señora Woodwind Esta es la de la abuela Cebolleta Que está como más para allá que para acá Y esta es Vale, me la he abierto Oh Vaya Dios Me pregunto cuánto tiempo llevo aquí A estas personas Las tratan como ganado No creo que eche de menos Una flor Se la llevaría A la señora Woodwind Quizás si dejo la campanita aquí Oh, yo no quiero ¿Y para qué dejo la campanita? No sé, no me dejaba salir Bueno, ya está Tenemos la Tenemos la flor Así que vamos a ver A la señora Yo creo que ya podemos entrar Esta debe ser la tienda La señora Woodwind Pero antes de entrar Le tengo la flor Aquí es un caos Pero si ya tengo la flor Ah, bueno A ver, ya está Le da Godwind Surprise ¿Puedo entrar? Sí, pasa Uy, aquí me encuentro Miedito me da Estaba nervioso y preocupado No sabía qué esperar Y si hubiera querido Echarme la culpa Me preocupaba su bienestar Me avergüenzo Y me siento culpable Ay, qué mágica La abuelilla Le estoy de una flor ¿Cómo se encuentra, señora Woodwind? Oh, no deberías haberte molestado Gracias, querido Me alegra que hayas venido a verme No es nada Aún me siento fatal Por haberla echado de su casa No debería haber hecho eso Basta, muchacho No debes martizarte de esa forma Gracias, señora Woodwind Significa mucho para mí Aún así ¿Puedo hacer algo por usted? Lo que sea No, yo No necesito nada Solo quería ver una cara familiar Antes de irme Señora Woodwind ¿Usted no se me dice esto? He sido una mala persona Déjame hacer lo correcto Vengo a mi casa Cuidar de usted No es gran cosa Pero es mejor que esto Oh Eres muy amable Pero no puedo Tú tienes tu propia vida Y cosas de las que ocuparte En cuanto a mí Yo soy una ancianita No viviré mucho más tiempo Señora Woodwind No diga eso Escúchame No te culpes a ti mismo Además Pronto poder en mí con mi marido Señora Woodwind Iré a verla todas las semanas También pueden llamarme Si le apetece hablar Gracias Vaya Qué cara mamma Tiene la señora Woodwind Simpática Estaba tan cerca Un nombre más Un último pujocito Pero algo Algo había cambiado Algo en mi interior Trataba de detenerme Pero ignoré ese algo Y no me detuve El señor Jones Era el último De mi lista Pues vamos allá La puerta está tapada Con tablones No puedo abrirla El señor Jones Hola ¿Hay alguien? La puerta está entreabierta Espero que no le importe Que entre La puerta está tapada Con tablones No puedo abrirla Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Es un vídeo un poquito Más cortito Pero ya hemos hecho el Ya hemos tocado Con el señor Woodwind Ya le hemos visitado Y vamos a dejar Al señor Jones Para el próximo capítulo Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Sed buenos Nos vemos Y vamos a ver Gracias Gracias.